Bueno, a lo mejor sí podemos, eh. Ah, fuck it. Uy, aquí está Liliana. Pues nada, de una, ¿no? No aguanto ni un segundo más con toda esta arena. Ay, cómo la amo, loco. En serio. Prefiero que me caiga un rayo encima durante una tormenta eléctrica o esto. Mamá, ¿qué estáis haciendo aquí? Ah, sois vosotros. No habéis desaparecido, no habéis, no habéis desaparecido en un rayo todavía, por lo que veo. Ciudad Cuerza se estaba convirtiendo en un lugar peligroso y la tormenta seguía avanzando hacia el oeste. Así que decidí viajar hasta aquí. ¿Algún problema? Ya, y mira tú qué casualidad que has venido a un lugar donde dije que podría estar Mesprit. No sabía que teníais tanto tiempo como para discutir esto conmigo. ¿No surge algo deprisa? ¿Cómo vuelves a estar tramando algo? Sí, será mejor que la ignoremos de momento. Pongámonos a buscar. Uy, ahí te amo, te amo, Liana. ¿Cómo? ¿Por qué iba a hacerlo? Ya te he dicho que no importa lo que le pase a nadie. Sara, Jeremia, esto les pasa por ser débiles. Todo es culpa de ellos. Madre mía. Ok, ¿Cómo era esto? Habíamos que entrar en el... Aquí no. Uno. Dos. Tres. ¿Qué? ¿Y esa qué hace ahí? Ux, sí, ya Self estaba en un lago. Pero aquí no hay nada de agua. Ok. Cuatro, ¿no? Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Vale. Todavía me acuerdo, ¿eh? Cómo va a ser ese puzzle. Esto. ¿Eh? Bien, bien, bien. Estamos aquí. ¡Buah! ¡Ah! ¿Esto qué es? Ay, joder. Es que es maligna. Se nota que no sabe lo que hace. Y es muy... Como muy ingenuo, ¿no? Como muy... Muy así, ¿no? Por eso me encanta, loco. Es como un poco torpe. Oh, ¿este es el lago? Mesprit debe estar aquí, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Eh, tú. Hostia, la cara. Me había olvidado. ¿Me hablas a mí? Ah, un humano. Esto. Ah, dos humanos. ¿Tú sabes dónde está Mesprit? Ve soltando lo que sepas. Que corre Prisita. Ah. Cariño, no me has oído o es que eres retrasada. ¿En serio dice eso? Va, te lo repito. ¿Sabes dónde está Mesprit? La verdad... La verdad... La verdad es que... La verdad es que no sé dónde no está. ¿Eh? Es decir... ¿No sabes dónde está? No, no... No incurriría en inexactitud al suponer... Al suponer... Que yo no podría no decir... Que es o no... Que es o no... Es casi en parte incorrecto. ¿Qué cojones? ¿Qué? Es posible que en cierto modo... No me vea en disposición de negar... La idea de que bajo ningún concepto... ¿Qué coño está diciendo? Y con toda su carga de incertidumbre... Yo pueda o no... No saber dónde... Está Mesprit con toda probabilidad. ¿Qué cojones? Eso siempre... Que no esté dónde... No está... Incluso si no estuviera dónde... Yo creo que... No está... Eso significaría... Que yo no te diría dónde no está... Con seguridad... No te aguanto... Voy a... Uy... No, Liliana... Oh... Ups... Todo... Todo está oscuro... Ah... Mi cabeza... Esto es... ¿Qué es esto? Ah... El pasado... Pss... 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 Oye... Oye... Ah... ¿Qué? Vamos a jugar después de clase en el bosque... Quiere encontrar a Uzi... Uzi... ¿Qué es eso? Silencio, por favor... Que las dos amiguitas del fondo se callen... Después de clase en el bosque, ¿recuerda? ¿Es el pasado de las dos? ¿Cuándo eran niñitas? ¿Cuándo eran bebés? Eh... Eh... Oh... No hay quien lo encuentre... Yo quería capturar a Uzi... Esto... ¿Por qué quieres capturar a ese Pokémon? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Uzi es un Pokémon legendario... Si lo capturo... ¡Sería muy fuerte! Oh... Yo creo que ya eres... Más fuerte, Lily... No... Por supuesto que no... Puede que sea un... Prodigio... Pero aún así necesito un Pokémon poderoso... De mi lado... Creo que decía lado, no sé... Seguiré buscando... Otro día... Juro que lo atraparé... Lily... ¡Oh! Pero... O sea... ¿Sara podía ver cuando era pequeña o qué? ¿Cómo? ¿Por qué tú has conseguido ver a Uzi... Y yo no? Por última vez... No lo he visto... Ni siquiera sé si era él o no... ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no puedo...? Ah... No puede ver todavía... Ah, vale... No... No podía ver todavía... No podía ver, digo... Pero... Pero debió hacerlo... Sin lugar a dudas... Igual piensa que yo... Ay... No creo que sea eso, Lily... Tú... Tú eres muy fuerte... Te reto un combate... Mañana, Sara... Si soy más fuerte que tú... Uzi me reconocerá... Lily... Si es lo que quieres... Uh... No... 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 Rufle... Eres un inútil... No tratés a Rufle así... Has perdido porque estabas demasiado... Central a atacar... Ha ganado Sara... Ha ganado Sara... Ha sabido... Ha sido increíble... Ahora está claro de quién es la mejor de la academia... Yo... Yo había apostado por Liliana... Haga pena... Oye, Sara... ¿No vamos a ir a entrenar esta tarde? A la cola... Perdí, Liliana... Sara ha prometido entrenar hoy con nosotros... Eh... Tú ya pasas mucho tiempo con ella... Y no mejoras nada... Vete a entrenar sola... Eh... Espera... Espera... Yo todavía no he dicho nada... Lo siento, Lily... Pasa que no podré estar contigo ahí... No... Está bien... No te necesito para nada... Joder... Qué duro, ¿no? Ah... Ah... Esto es de cuando era pequeña... Sara me abandonó por sus... Nuevos amigos... Se llevó la atención de todos... Y dejó de entrenar conmigo... Me sentí completamente sola... Mi única amiga me dejó tirada... Eh... A ver... Espérate un momento... Ya... Pasó el tiempo... Y ella se convirtió en una entrenadora famosa... Mientras que yo... Bueno... Te convertiste en madre, ¿no? Lily... ¿Cómo has estado? Y he oído que tienes una hija pequeña... ¿No? ¿Ves? Ahí está... Piérdete, Sara... Fuera de mi vista... Eh... Lily... Una mejor lección de palabras... Hubiera... Sido... Espera... ¿Qué es eso? ¿Qué? Que soy ciega... No sé a qué te refieres... ¿Por qué tienes un Pokémon así... Acompañe... Acompañe... Yo... Me partí en el bosque... Cerca del pueblo... Florita... Y le encontré herido... Intenté tratarlo lo antes posible... Y cuando estuvo mejor... Me llevó de vuelta a casa... Parece que desde entonces... Quiso acompañarme en mis viajes... Amistad... ¿Has ganado poder solo con eso? ¿Lo poder? No... Selevi y yo... No me creo semejante a estupidez... Los vínculos no sirven para nada... Crees que puedes confiar en ellos... Y entonces aprovechan... Para atacarte... Por la espalda... Lo mejor es estar solo... Ser fuerte... Y no depender de nadie... ¿Qué estás diciendo Lili? Eso no es cierto... ¡Escúchame! Ya recuerdo... Fue entonces cuando decidí... Hacer cualquier cosa para llegar... A lo más alto... Para llegar... A ser la mejor... Y la... Y... A ser la campeona... Eh... No me acuerdo la voz de este pibe... Señorita Liana... Lleva todo el día entrenando... No ha dado a Braviaria ni un descanso... Ni ha curado sus heridas todavía... ¿Para qué? ¿No ves la resistencia que tiene? Braviaria puede con todo esto... Y mucho más... Si nada puede pararlo ahora mismo... Con todo el respeto señorita... Creo que esta Braviaria ni siquiera... Disfruta combatiendo... Braviaria hará lo que yo le diga... Para algo... Soy su dueña... Entonces me hice fuerte... Muy fuerte... Y lo conseguí... Por fin... Me convertí en la campeona... Y entonces... ¿Ella otra vez? Uh... Has perdido a Lily... Deja tu puesto como campeona... Tú... Tenías que volver a fastidiarme el todo... ¿Verdad? Escúchame por favor... No puedes tratar así a los Pokémon... Solo para ser más fuerte... Los Pokémon son tus amigos... Están sufriendo... La música... Otra vez con esas... No te soporto... Todo esto es culpa tuya... Estás empeñada en quitarmelo todo... Por supuesto que no Lily... Yo siempre he querido... No... Cállate... No quiero oír ni una sola palabra más... Yo... Yo te... Yo te... Odio... Te odio... Te odio con todas mis fuerzas... Uy... Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio... Te odio... Así que déjame en paz... Sola... Estoy bien... No necesito a nadie... Ni a mi hija tampoco... Esta es la única forma de importar algo... Tú nunca lo entendiste... Hiciste amigos... Pudiste llevar una vida feliz... Y mientras... Yo... Yo... Lily... No tienes nada que decirme... Sara... Pensaba que estabas... Desde luego... Desde luego... Que tengo algo que decirte... Vete al infierno... Si eso es todo... Pensaba que dirías algo más... Esta podría ser la última vez que nos... Encontremos... Al fin y al cabo... Respóndeme una cosa a mí... Entonces... ¿Por qué estás buscando a Mesprit? ¿Y a ti qué te importa? ¿No es asunto tuyo? Ah, es Mesprit... No Lily... ¿Qué te importa a ti? Cuando viste a tu hija hacerse más fuerte... Con la ayuda de sus amigos... Hiraga... Elliot... Jeremías... ¿Qué sentiste? Envidia... Coraje... Ella tuvo lo que yo no tuve... Es frustrante... Pensé en mi pasado... En cómo llegué a este punto... A prácticamente destrozar... Todas las relaciones... De la gente con sus Pokémon... En la región... Todo porque al principio tenía envidia... De ti... Y luego de mi propia hija... E intenté echaros la culpa a vosotras... Para sentirme mejor... Pensé en sí... Si todavía tendría alguna oportunidad... De recuperaros... A ti... Jeremías... Simon... Teresa... Y los demás... Hay algo que quiero deciros a todos... No quiero que se vayan... No quiero que nadie se vaya... Yo también quiero... Tener lo que ellos tienen... Haré lo que haga falta... Sara... Yo... Está bien, Illy... Está bien... Eh... ¿Cómo era la voz de Mesprit? Así que... Por fin lo aceptas... Y deseas que sientes... En realidad... Si dices... Bueno... Ahora que tienes las ideas claras... Podemos hablar... Tú... Simplemente... ¿Quién...? Voy a tomar agua... Joder... Por cierto... Lo había cortado... Antes... Porque... Bueno... Se venía mucha historia... Así que... Lo dividí en dos partes... Espero no les haya... Espero no les haya... Causado ninguna molestia... Pero no me esperaba esta... Larga historia del pasado de Liliana... ¿También habéis conseguido llegar hasta aquí? ¿Habéis encontrado a Mesprit? Sí... Yo soy Mesprit... ¿Qué queríais? Ah... Pero por favor... Llamadme Hisia... Es más bonito... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Esto... ¿A qué vienen esas caras? ¿No veníais por algo? Eh... Eh... Sí... Pero... No sé... ¿Creeíamos que me exprieron Pokémon? No... Una chica... ¿En serio eres tú? Lo soy... Lo soy... Y señora de aquí... Al lado... Acaba de... Completar mi prueba... Así que podéis... Pedirme lo que queráis... ¿Se... Señora? Para esta información... Soy señorita... Mamá... Deja... Eso para luego... Necesitamos la tercera reliquia... Ah... Sí... Hazel me ha contado... Lo que habéis... La que... La... Hazel me ha contado... La que habéis liado... Parda con Faeni, ¿no? Aunque bueno... Nosotros somos igual de culpables por crearlo... Así que... Ayudaremos... Jeje... Pero tenéis que daros prisa... Os daré la reliquia que falta... La joya... Así que detener a Faeni lo antes posible... Sería problemático si... Bueno... Usara los vínculos para acceder... A las conciencias de todo el mundo... Y creara un ejército de zombies o algo... Jajajaja... Jajajaja... Porque entonces perderíamos a todos para siempre... Para siempre... Para siempre... Espera... ¿Cómo que perderlos para siempre? Ey... Ni a Self Music... ¿Te lo han... Contado? La única razón por la que Faeni va tras humanos y Pokémon... Que comparten un vínculo... Es para acceder a sus conciencias... Es el ser de la conciencia... El Pokémon de la conciencia, ¿no? La conciencia es aquello que os define... Y decide cuál de vuestras acciones está bien o mal... Sin ella, no seríais más que marionetas... Que harían todo lo que les dijeran... Faemi se sintió atraído por vuestros amigos... Porque no hay conciencia más poderosa... Que aquella que no sólo toma en consideración... Las acciones de uno mismo... Sino también... Las de los demás... En otras palabras... Las de las personas que han formado fuertes vínculos con sus Pokémon... Y viceversa... Así que... Si no os dais prisa... Acabará lavándole la cabeza a toda la región... ¿Eh? Pero esa cosa ya se ha cargado... A varias personas con sus rayos... Eso... Quiere decir que... Wow... Mis más sinceras condolencias... ¿Qué será gilipollas? Ni hablar... No te creemos... Jeremia no puede estar... Si Faemi ha aprovechado los vínculos de vuestros amigos... Con sus Pokémon para acceder a sus conciencias... Y las ha eliminado... Mucho me temo que no hay nada más que hacer... ¿Queréis un consejo? Es demasiado tarde para pensar en ello... Y... A meterle una paliza... Y acabar con esto... Cuanto antes... No... Sabiendo que nuestros amigos no pueden volver... ¿En serio? Vamos... No hay tiempo que perder... Ah... Ahora... Ahora nos vas a ayudar sin más... Que no se note que no te importa nada lo que les ha ocurrido... Tomar la joya... Y volver conmigo a la fuente de la ciudad... De Ciudad Cuerza... Quiero ver cómo están las cosas antes de ir a por Faemi... ¿Ah? Problemitas de familia... Ya veo... En fin... Has obtenido la joya del espíritu... Aquí tenéis... Con esto podréis hacer frente a Faemi... El de admitir que me da... Algo de pena esa señora... Parece que ha estado mucho tiempo... Reprimiendo sus verdaderos sentimientos... Igual... Ha hecho cosas muy chungas... Pero eh... Es demasiado tarde para ella también... No... No... No lo es... Mamá... Eh... Creo que igualmente sería buena idea... Pasar primero por Ciudad Cuerza... Necesitamos esperarnos antes de volver... Eh... ¿A dónde estaba Fa... Volver a donde estaba Faemi... Nos veremos todos allí... Donde antes... ¿De acuerdo? Démonos prisa... Uy... Dios mío... No... Puedo creerlo... Eh... Demasiadas cosas de canto... Ok... Tenemos que ir a Ciudad Cuerza... ¿No? Acá... Pero antes... Yo hice un corte... ¿Vale? Porque... Se venía la historia chunga... Y te voy a cortar... Así que las partes... Serán... Eh... Un momento... Este sería el capítulo 52... ¿Vale? El... El... 51... Pues bueno... Fue donde... Uxin... Y antes de entrar... Aquí... Donde... Estuvimos con Mespri... Corté... Así que ya saben... ¿No? Y tenemos que ir... Algo va a pasar ahora en Cuarza... Así que... Bueno... Espero les haya gustado... Muy profunda la historia de... De nuestra compañera Liliana... ¿No? O sea... Para mí es mi personaje... Favorito de esta serie... De este... Hat Room de Pokémon... Liliana... Y... Pues bueno... Parece que es una chica muy... Muy orgullosa... ¿No? Así por así decirlo... Siempre ha sido así... Y... Pues bueno... Como... Sara... Pues hizo muy popular... De pequeña y tal... Se sintió rechazada... ¿No? En fin... Eh... A lo mejor su signo en el Zodíaco es Leo... Y es muy orgullosa... ¿No? Así que... Bueno... Espero les haya gustado... Y nos vemos en el siguiente capítulo... Número 53... A ver qué pasa aquí en Cuarza... ¿No? Con nuestra amiga Liliana... Que nos dijo que vinieramos acá... Porque bueno... Ya al parecer... Finalmente... Ella ha aceptado... Sus sentimientos y tal... Y ahora pues... Parece que está a nuestro lado... Así que lo veremos en el siguiente capítulo... Gente... Me despido... Y... Adiós...